¿Qué es lo que nos obliga a hablar de la génesis del problema de la crisis de esta cooperativa en 2019? En un primer momento, la especulación en la bolsa de valores de Nueva York. Yo me doy cuenta que a nivel nacional mucho se habla de eso, pero con desconocimiento. No se conocen los detalles realmente de qué fue lo que pasó en esta cooperativa. Yo diría que si no en este espacio, se requiere realmente hacer como una recopilación técnica, pero a la vez comprensible, porque a veces cuando se aborda muy técnico el tema, pues se hace incomprensible para un parroquiano, un ciudadano en común, e incluso para los mismos agricultores. Los mismos agricultores para ellos es bastante difícil de entender cómo se pierden 95.000 o más de 100.000 millones de pesos, especulando en la bolsa de valores de Nueva York. Esto es antes de 2019. Y también para ellos es difícil, de esto hablaremos, entender qué ha pasado, o sea, cómo van a responder esas personas. Pero entonces también es importante, doctor, miren, hablar que aquí hay dos capítulos. Uno son las pérdidas que deja la administración, pues, digámoslo, antes de 2019, la del señor Rendón Peñaveral, pero después de ese proceso de intervención de quien lo anteció el doctor Rebollo Rueda, también se profundizó. O sea, es como que a un paciente que ya venía enfermo, digámoslo, por un veneno, se le inyectara más de ese mismo veneno. Y eso es importante porque es un tema que preocupa hoy a más de mil familias, más de mil familias cafeteras. Pues créanme que en mi condición de representante y vocero de productores de este sur de este lejano, he recibido mensajes, llamadas bastante angustiosas de esos productores, muy preocupados por esos procesos jurídicos que se han derivado de esa imposibilidad de muchos productores. Yo no voy a justificar a todos los productores, ni voy a decir que no nos corresponde. Yo hablo como productor también una parte de corresponsabilidad en esa segunda parte. Pero, ¿qué podemos decirle a esos productores en este fin de año, finalizando este 2023? ¿Qué avances se han dado en todo ese proceso? Primero, en comprender realmente qué fue lo que pasó, pero concretamente, ¿qué avances se ha tenido con la Federación Nacional de Cafeteros y conozco de primera mano, que es un actor importante para poder resolver eso? Y con los caficultores, ¿cómo se ha venido abordando esto? Porque la amenaza es real con respecto a los embargos, a las demandas. ¿Qué podemos compartir hoy con los productores frente a este tema que es tan relevante? Muchos temas van a hablar de esta cooperativa, pero este es uno de los temas. ¿Qué nos podría contar sobre eso, doctor William? Ok, Alex, vea, vamos a hacer claridad con respecto a las funciones del agente liquidador, nombrado por la Superintendencia de Economía Solidaria. La indicación es clara y es tratar de lograr todos los activos posibles para pagar el mayor pasivo posible. Y en ese orden de ideas, la cooperativa tenía unos deudores que tenían unos compromisos de pago con la cooperativa. Y la obligación mía con el equipo de trabajo es hacer que esos activos, esas cuentas por cobrar que están en el activo, se vuelvan líquidas en la liquidación. Y así lo hemos hecho. Entonces, hemos tenido que iniciar procesos en contra de los deudores de cartera ordinaria, de cartera de insumos y de cartera de contratos de futuro. Estamos en este momento en procesos donde tenemos embargos, donde tenemos secuestros y donde hay algunas, en algún momento estamos muy cerca del remate. tenemos que hacer esa labor para poder cumplir con las exigencias de la ley. Pero al mismo tiempo le estamos trabajando de forma paralela a hablar con los acreedores para lograr por parte de ellos unas condiciones apropiadas que nos permitan la reactivación en la intervención. y venimos haciendo la gestión. ¿En qué paso vamos? En esta misma semana nos reunimos con un acreedor que es el más importante en valor, que es la Federación Nacional de Cafeteros. Vimos con nuestro equipo de trabajo y los actores que hicieron parte de ellos, Contraloría, Procuraduría, Superintendencia de Economía Solidaria, nuestro equipo asesor y el equipo de Federación. Estamos revisando cómo logramos que ese acuerdo propuesto por nosotros de pagar con café pueda ser real, se pueda hacer realidad, se pueda dar. qué conclusión o qué tarea mejor queda es revisar con nuestro equipo técnico y el equipo técnico de ellos cómo se hicieron los cálculos para lograr ellos la cifra que están reclamando y nosotros la cifra que les estamos aceptando. Entonces, es una reunión que se deberá de dar. Les hablamos a ellos de la necesidad que se dé lo más pronto posible porque hoy estamos adelantando procesos en contra de sus deudores y les estamos generando unas afectaciones que para ellos son bastante importantes. Son muy desmotivantes porque si el deudor, el señor campesino, tiene embargada su finca, pues no se va a haber motivado a abonarla ni a trabajarla. Pero creemos, por la posición que asumió Federación, que dentro de muy poco vamos a tener el desarrollo con nuestro equipo técnico para lograr identificar ese número e identificado ese número, Alex, es tener el formato, el acuerdo con ellos para sensibilizarlo con los demás acreedores y así lograr ese gran acuerdo que pretendemos. Ahí vamos. Es algo muy importante, doctor Miriam, y son los números. Precisamente yo que he podido analizar o escuchar inclusive los análisis que se hacen desde la misma institucionalidad, pues yo voy a compartir algunas inquietudes. Realmente me corresponde ser como bastante responsable en cuanto a las declaraciones que sobre este tema puedo brindar, entendiendo que hago parte de un comité departamental de cafeteros. Pero sí voy a compartir, con William, porque es algo que es importante que los caficultores también reflexionen sobre eso. ¿Por qué solo en esta cooperativa se contabilizaron esos futuros de la manera como se hizo? Voy a lanzar las preguntas, los interrogantes. ¿Por qué en esta cooperativa se le está cobrando un valor que supera por mucho el valor del café, inclusive cuando estuvo en su mejor precio de más de 2 millones de pesos, inclusive con una multa? ¿Y por qué en esta cooperativa, sabiendo que son muchas de las otras cooperativas que tienen líos de futuros, por qué en esta no se le brinda a sus productores, a los caficultores, las mismas posibilidades que se les va a brindar a otros productores en el resto del país? Entonces, como preguntas que es importante, no solo para ese espacio, para que se pueda comentar eso, hasta encontrar la respuesta de quienes correspondan. Pero hay una pregunta que es quizás, hablando de número, la más importante. ¿Realmente cuál fue la pérdida del Fondo Nacional del Café que se pueda derivar o causar por la situación de Copenhague? Porque, pues digamos, el dato que yo conozco y es importante que usted lo hace para Dr. William, porque ya le hemos comentado en otros espacios, es que, bueno, todas las cooperativas del país generaron una pérdida para el Fondo de 40 millones de dólares, pero a la mera cooperativa de Andes se le sigue cobrando más de 130 mil millones de pesos, que es casi la totalidad de la pérdida que el Fondo pudo haber sufrido por esta situación de la inadecuada gestión del riesgo. Yo lo denomino así, pero ¿qué explicación puede tener esto, Dr. William? ¿Usted tiene alguna respuesta o también comparte conmigo esos interrogantes? Para mantener la armonía de la negociación en la que estamos, nosotros queremos concentrarnos única y exclusivamente en mirar cómo la federación puede aceptarnos la propuesta de pagarles con café y nosotros al mismo tiempo podamos entregarle a nuestros deudores, a los asociados, a los productores de café que tienen con nosotros sus compromisos de futuro, las mismas condiciones que nos entregan a nuestra federación para que se haga más fácil el pago de las obligaciones. En eso básicamente nos vamos a concentrar. Yo sé que hay muchos interrogantes en el medio, pero es nuestra obligación de una manera responsable solamente preocuparnos hoy por esa situación. Y hablando también de referentes, hace unos días el gerente de la federación hablaba que no tenía la propuesta, ¿qué nos puede contar sobre eso? Muchos caficultores me preguntaron después de las palabras del señor gerente de la federación que manifestaba no tener claridad o conocimiento de esa propuesta de entregar el café físico y que lo que se va a pedir era una confundación. ¿Qué podemos mencionar o comentar sobre eso? No, Ale, nosotros con nuestro equipo de trabajo hemos socializado en distintos medios esa propuesta y esa propuesta está desde hace ya varios meses en la mesa de la federación y ellos conocen el tema y tenemos pruebas suficientes que demuestran que esa propuesta está en manos de ellos. Pero volvemos a decir lo más importante, Ale, si es que nosotros vemos en la federación una muy buena intención de ayudar a que esto se solucione. Entonces, vamos a pegarnos de esa buena voluntad de ellos. Hoy lo que les pedimos es que, como lo hicimos en la última reunión, que ellos se hagan conscientes de la necesidad que tiene la comunidad, en este caso los deudores, cerca de mil deudores que hoy están altamente afectados que necesitan una respuesta pronta porque hemos escuchado de manera unánime por parte de los productores de café deudores que quieren entregarnos ya café. Ahorita nomás compartíamos en el grupo que parece ser que vamos a poder tener una buena traviesa. Entonces, esperamos que en los próximos meses, y es este mes de diciembre y enero, podamos dar la solución de manera definitiva y en la traviesa podamos estar recibiendo el café y solucionando gran parte del problema. Doctor Rubén, hay buenas expectativas después de esa reunión con este actor tan importante. Lo reconocemos así, quienes están al tanto de este proceso por la federación. Pero aquí, ¿qué se le puede decir a los productores que tienen los cabezos jurídicos? A los que tienen, yo lo he llamado como una especie de espada de a otros pendiendo sobre sus cabezas. ¿Qué le podemos comunicar a estas familias que, como ya le decía hace un rato, pues le llaman, me escriben solamente preocupadas y que han manifestado la intención y la voluntad de un acuerdo a mediano plazo, unos 4 o 5 años, que quieren que se revise la posibilidad de entregar ese café físico. ¿Qué les podemos decir a las familias? Muy bien, Alex. Entonces, hablábamos ahorita que uno de los grandes resultados que salió de la reunión técnica que se hizo esta misma semana es revisar cifras entre federación y cooperativa. Pero el otro gran resultado es suspender por parte de la cooperativa todos los procesos que hoy tenemos, con el ánimo de que ellos no se vean más afectados de lo que se están viendo en este momento y en un mediano plazo. Y digo mediano plazo, más fácil, corto plazo. Ojalá que de manera inmediata podamos tener respuesta positiva por parte de la reunión que vamos a tener con todo el tema técnico de federación y nosotros. Y que vamos a sacar un número y lograr ese acuerdo con federación. Socializarlo con los demás creadores y que de ahí salga ese documento final para la superintendencia de economía solidaria que también está colocando en su grano de arena. Porque la persona que nos acompañó hoy, el señor delegado, dio con muy buenos ojos la posibilidad grande de reactivar a la cooperativa. Bueno, es una muy buena noticia lo que menciona el doctor William con respecto a los poderes jurídicos. Pero también, digamos, lo que es importante es señalar que este será como una ventana de oportunidad que no resuelve el problema de fondo, pero le da como cierta tranquilidad a las familias y permite que se avance en la concreción de los acuerdos. Podríamos asumirlo así. Y la invitación es a que cada uno entienda cuál es el compromiso, o sea, cuál es la deuda que tiene por la cooperativa. Porque es que hay asociados que también tienen un valor mínimo por pagar y aprovechado esta situación para no pagar esas obligaciones. Tenemos obligaciones de cartera ordinaria y de cartera de insumos agrícolas que ellos se vieron beneficiados y que no hemos recibido el pago por parte de ellos. Entonces la invitación es a que entiendan que no van a... Lo que queremos nosotros es que no pierdan sus aportes, que recuperemos los aportes de ellos y al mismo tiempo todos los grandes beneficios que trae el modelo cooperativo en la cooperativa. Entonces la invitación es primero a que crean que el equipo de trabajo está totalmente comprometido, que se están haciendo las cosas de la forma más inteligente y limpia para lograr ese resultado. Y que hoy más, que el primer día que nos reunimos acá en la cooperativa, hoy estamos más cerca de lograr ese propósito, ese resultado. Y estamos muy, muy, muy convencidos. Es que ya en las últimas reuniones no se volvió a la policía suena, solamente hablamos de reactivación. Entonces vemos con buenos ojos ese deseo y esa buena intención por parte de los distintos actores. Muy bien, doctor William, hay una palabra que es clave para poder hacer posible esa reactivación y poder pensar en ese futuro y es la confianza. ¿Cómo recuperar la confianza de sus asociados? Y pues, digamos lo que dice Frankos, es el propósito de esta conversación. ¿Qué hacer o qué responderle a esos productores cuando, digamos, su interrogante o su inquietud es qué se ha hecho jurídicamente con las personas que por acción o por omisión participaron en toda esa situación que conllevó a esas enormes pérdidas en dos momentos? Lo que realmente es que se ha hablado de la situación de la cooperativa, ya lo mencioné al principio de este segundo capítulo, pues, 2019, pérdida de bolsa, especulación, pero en 2020 o en el 2022 la situación se empeora. Entonces muchos productores se preguntan, listo, ¿quién responde? Porque es fundamental, digamos, poder sanar esas heridas, poder responder a esas inquietudes, a esos interrogantes, para dar la garantía a los agricultores, pues, que realmente no se vuelva a repetir ese tipo de situaciones que vamos a haber aprendido realmente de toda esa experiencia, pero que las personas, digamos, lo que se vieron implicadas en alguna acción que, digamos, lo que derivó en daños o perjuicios, en atentar en contra de esa importante entidad, es que realmente están respondiendo o, pues, van a acarrear algún tipo de consecuencia. ¿Qué podríamos responder frente a eso, doctor Luis? A les veo, no entiende a los afectados, pero no nos podemos quedar en el pasado. Nosotros, obviamente, hemos iniciado lo que nos compete. Entonces son unas denuncias ante Fiscalía, que ahí están, y que hay que esperar a que vayan siguiendo su curso. Si no podemos hacer más de ahí. Pero sí es nuestra obligación concentrarnos en el presente y en el futuro. Hoy el equipo está haciendo lo necesario para que tengamos los controles suficientes, para que no se vuelvan a presentar cosas ilógicas que se presentan dentro de la cooperativa. Sí. Entonces hemos mirado el pasado, ¿cierto? Pero para corregir el presente y el futuro. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de darle confianza a nuestros asociados, diciéndoles lo siguiente. Uno, que van a recuperar sus aportes. ¿Vale? Yo recuerdo cuando se me acercó un miembro de la comunidad cristianía y me dijo, con un traductor que era su hijo, me dijo, yo vine a reclamar los 18 millones para comprarme una casa. Me decía la hija, traduciéndome lo que el señor me decía. Y le cuento que esa fue la tristeza más grande y eso fue lo que nos motivó a que realmente propusieramos esto, una de tantas cosas. Entonces, yo le decía, no, pero, o sea, mi obligación en ese momento era decir, usted había perdido, usted perdió sus aportes, usted no tiene la posibilidad de comprar su casa. Yo le dije, no, espéranos unos meses y nosotros logramos modificar esto para que usted tenga su casa. La señora se fue. Yo nunca jamás lo volví a ver. Hoy esa posibilidad está más cercana. 18 millones de pesos. Yo no sé qué casa se iba a comprar con 18 millones de pesos, porque es un valor mínimo. Pero ese era su patrimonio. Y eso era lo que le quería dejar a su hija y quién sabe si a sus nietos y quién sabe a quién más. Entonces, hoy es decirle a los asociados, cierto, sus aportes se pueden recuperar. Pero más que eso, es decirles, la cooperativa es una súper empresa comparada, como dijimos al principio, con cualquier empresa de una gran ciudad por el tamaño, por el impacto social, económico, ecológico. Entonces, tenemos ahí una súper compañía con unos excedentes que bien distribuidos, cierto, porque volvemos otra vez si se lo hemos dicho al equipo. Será lógico que la cooperativa tenga activos y productivos, donde lo que tiene que hacer es gastar plata para hacerle mantenimiento. Y vamos a colocar un solo ejemplo, el lote de Tango a Jardín, sí, un lote de un valor muy parecido a 14 mil millones de pesos. Entonces, yo lo que los invito es a pensar, y eso es lo que va a hacer la nueva administración, lo que tiene que hacer la nueva administración. ¿Cuántas, cuántos profesionales las hacemos con 14 mil millones de pesos? ¿Y qué será más transformador? Sí, 200, 300 profesionales, o tener un lote al que le tenemos que hacer, pagarle administración, sí, y pagarle mantenimiento. Un lote de engorde. No, un lote de engorde, pero entiéndase también, Alex, que hay inmuebles que tienen una curva de valorización y después decrece, ¿cierto? Entonces, este puede ser el caso de este lote y muchos otros inmuebles que tiene la cooperativa. Entonces, es obligación de la administración que la estamos formando, pero también de los asociados que entiendan que la cooperativa es de ellos y que sus gerentes y personas que trabajan allí son sus empleados. ¿Sí? No es el gerente dueño de la cooperativa, son los asociados. Entonces, siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, los asociados ya no pueden asumir esa posición pasiva, tienen que asumir una posición activa. Hombre, no podrán ser todos, pero ahí es donde ustedes se tienen que juntar y nombrar unos líderes que estén pendientes de los estados financieros, que estén pendientes de las actividades que hacen, ¿cierto? Que todo esto sea una administración de puertas abiertas, donde cualquiera pueda llegar a revisar, ¿cierto? Donde los gerentes no se queden perpetuos allí, porque entendemos que es una condición del ser humano, ¿cierto? Y ahí, en ese caso, cuando eso pasa, ahí hay corrupción. Entonces, la idea es que entendamos que lo que nos pasó no se puede volver a repetir. Pero yo creo que ya somos conscientes, uno escucha a la comunidad, los mismos empleados, y yo creo que hay información suficiente como para que esto no venga a pasar a la lista. Bueno, esperemos que así sea, doctor Villano, que yo creo que hay que seguir trabajando, decir como decir que hay que seguir trabajando, en poder documentar de la mejor manera esa experiencia. Y para terminar, digamos, concluir este segundo especial, también de manera propositiva, quiero que nos vente brevemente cómo perciben, porque es un actor muy relevante, yo alguna vez, pues, me impusí el papel que desempeñó por omisión, quizás, según la consideración mía, la Superintendencia de Economía Solidaria, pero puedo notar, quizás es mi percepción, pero que usted pueda compartirlo la suya, ¿qué nota esta nueva Superintendente de la que hoy llega, pues, este, a asumir el liderazgo de una entidad que es muy importante a la hora de darle garantía también a esos asociados, de poder darle la confianza que hay una entidad del gobierno que está acompañando a las cooperativas y ejerciendo esa función de supervisión y de vigilar que, pues, que los aportes de los asociados en cooperativas estén bien gestionados y que estas cooperativas cumplan estándares de gestión. ¿Qué podríamos hablar, entonces, para finalizar este segundo especial de Hablemos de Cooperandes, de cómo notó usted la Superintendencia de Economía Solidaria y, pues, la nueva Superintendente y ha tenido la posibilidad de interactuar con ella? Muy bien. A pocos días de su posesión tuve la oportunidad de unirme con ella y parte de su equipo asesor y le cuento que vine muy, 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 muy contento de las palabras que ella le dio en un mensaje a la cooperativa y es el gobierno nacional está comprometido con la reactivación de la cooperativa mientras las cifras nos acompañan. Yo le dije a la doctora María José las cifras nos acompañan y después de hacer una evaluación de lo que yo llevaba y le quise saber, dijo, cuente con nuestra institución porque van a estar muy, 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 muy pendientes y lo han demostrado de la cooperativa y yo estoy completamente convencido de que ella tiene en su cabeza la cooperativa para poder ayudarnos a que esto se reactive. Entonces, hoy es un actor muy importante para nuestras invenciones y el acompañamiento de ella ha sido tuyo. Bueno, no. Muchas gracias, doctor William. Ya no había mencionado son muchos los temas que digamos los eran objeto de análisis en esta mesa de trabajo y poder seguir conversando y compartiendo información relevante para los productores de café para los asociados pero también para otros actores institucionales actores públicos el gobierno mismo que quiere saber cómo avanza todo este proceso con cooperando y yo le agradezco y pues próximamente esperamos poder tener un honoramiento en esta mesa de trabajo conversando sobre otros temas finalmente en esta navidad estamos ya en navidad para los productores ¿qué mensaje quisiera enviar a los patrocinadores? Listo Alex, este primero gracias por el espacio y a todos los que puedan escuchar este mensaje el mensaje de hoy es de esperanza única y exclusivamente esperanza o sea créanos que hemos conformado un equipo de trabajo excelente comprometido los invitamos a que pasen por las instalaciones de la cooperativa aquí en el en el parque de Andes y que visiten cada uno de los actos de la cooperativa y van a ver que permanecen como si estuviéramos en este momento en actividad el deseo de nosotros es que les podamos dar noticias muy pronto si no nos alcanza este año con cada seguridad que los primeros meses del año 2024 van a ser de muy buenas noticias y vamos a poder celebrar muy 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 pronto que la cooperativa tiene vida y va a ser una vida porque va a llegar renovada si los jóvenes que hoy tenemos en la administración están ciento por ciento comprometidos y quieren sacar lo mejor de ellos para entregárselo a la cooperativa y que al mismo tiempo la cooperativa los proyecte en cada uno de los negocios y la comunidad y la comunidad a les no olvidemos es regar más de 300 mil millones de pesos de ingresos en el suroeste ¿sí? es regar que si lo hiciera un comprador particular no tendría el mismo impacto en la formalidad y en la capacidad de hacer las cosas ¿sí? y son esos excedentes y son esos recursos de Fairtrade que los vamos a volver a recuperar para regarlos de manera justa y apropiada de cada uno de los asociados entonces el mensaje es de esperanza bueno muchas gracias doctor William seguramente seguiremos hablando de otros temas termino con otra frase de otro de los bloggers de la cooperativa Unidos es mejor en otra oportunidad hablaremos del futuro del cooperativismo y de por qué o sea por qué luchar por una cooperativa y pues hablaré eso es un spoiler de la importancia del cooperativismo de la importancia de la garantía de compra cuáles son los servicios seguramente tendremos que hablar de Fairtrade de esos recursos que están en Fairtrade y qué podemos proyectar para el 2024 así que bueno un saludo a toda la comunidad a todos los agricultores muchas gracias de nuevo doctor William y bueno pues espero que podamos seguir conversando con personas que nos ayuden a consultar a analizar no solamente el pasado sino el presente y cómo construir el futuro de cooperativismo hasta la próxima Chau!